¿Ahí fue que Juan llega a la U de la S? Sí, Juan creo que llegó en el 93, 92 o 93. ¿Tú fuiste el que lo llevaste a la U? No, yo. Fue un grupo de gente realmente. ¿Tú estuviste metido en la negociación? El primer contacto fue el doctor Alba, que está en la selección. Yo creo que está concentrado en el pueblo. ¿En el hotel del pueblo? Claro, al lado de la Araja Sur. Y le comenzó a hablar y se enteró que estaba, que aparentemente había problemas con Alianza, para renovar. Hasta que hubo un momento que ahí dijeron que se había roto ya el tema con Alianza definitivamente. Entonces, me acuerdo que me visité a Raúl Montoya de su casa. ¿Qué era? En Simón Salguero, que era el tesorero, el hermano a la derecha de Nicolini, que era el presidente. Me dicen, pero acá hay un tema que hay un pacto de caballeros con Alianza de no quitar a los jugadores. Ahí estaba Beco Espantoso en Alianza. Claro, pero parece que se habían peleado con Juan o Tapaya Juan, no sé. Pero ese pacto se hacía internamente. Sí, era de palabra. Como lo que hay en México, digamos. Sí, es un pacto de caballeros. Claro. Y además, Espantoso era muy amigo de Nicolini y de Delfino, que también era dirigente de la U. El tema es que lo convencimos a Raúl para cerrar con él. Le hizo el contrato y lo llama Nicolini y Delfino. No pueden hacer eso, que tenemos la palabra, que nosotros tenemos palabras, somos gente de honor. Y Raúl entró en trompo y rompió el contrato. ¿Y ese contrato ya estaba firmado? Sí. ¿Y no se estaba firmando el contrato? Sí, sí, sí. ¿Ya había firmado? Sí, le dijo, discúlpame, pero no a medida que... Y Juan me dice a mí, me dice, Antonio, yo no me voy a caer a la Alianza. Yo mañana me voy a la Florida, primero me voy a la Florida y cierro por Cristal. O sea, ¿era Hugo Cristal? Porque ya no se iba a la Alianza. Era Hugo Cristal. Entonces yo le digo, ahí yo me aprovecho y le digo a Raúl Montoya, le digo, Raúl, ¿el pacto es con Cristal o con Alianza? Con Alianza, entonces, ¿por qué solo vamos a dar a Cristal? Pero él me ha dicho que no había Alianza. Entonces ya el pacto se rompe porque ya no está... O sea, si estuviese en Alianza, si lo vamos a quitar, o estuviésemos hablando de quién da más, podría ser, pero él ya ha cortado polidos con Alianza. No quiere volver a Alianza de ninguna manera. Y me ha dicho textualmente que... Y está Ricardo Montoya, también es el hijo de Raúl, y dice este... No, no pasa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Al día 7 de la primera hora ya fuimos a cerrar, Nicolini estaba... Fue un nuevo contrato. Claro. O sea, no, las mismas condiciones. O sea, el mismo contrato, pero... No digo, pero estaba roto. Claro, a veces, o sea... Sí, pues se vuelve a imprimir, pero... No pegaron, no pegaron. Se vuelve a pegaron. No. Y se cerró. Ya salió todo el roto normal que sabíamos que se iba a armar, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuál fue el primer mensaje de la U cuando anuncia a Reynoso? Trabajaron en eso, en cómo anunciar a Juan Reynoso como... Y cómo manejaron también el tema de la barra, ¿no? Porque normalmente la barra cuando viene un jugador de alianza a la U no es que... Claro. Que esté muy a gusto, ¿no? Sí, no, yo creo que cayó bien, cayó bien, cayó bien, cayó bien, este... O sea, no cayó bien en alianzas, sobre todo en los dirigentes. Me acuerdo que... Carlos Franco me quería matar. Bueno, me quería matar varias veces, ahora somos amigos, pero este... Además, se quisieron vengar después con otro jugador, con un delantero, de verdad, este... Pero fue una venganza bien... ¿Viste que viene y se va por los dos? Una venganza bien bonza, fue este... De Luca, creo, de Luca. Un pelado. Un delantero que le pagamos el pasaje y todo, y fueron corriendo, este... Franco y compañía al aeropuerto y se lo subieron, y se lo llevaron a Matut. ¿Lo presentaron? Yo creo que la... ¿Pero lo presentaron ustedes? ¿Ah? No, 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 lo anunciábamos, le pagamos el pasaje, había para que venga a firmar, y antes de que llegue a hablar con nosotros, se lo escondieron, se lo metieron en un hotel. Fue algo muy parecido a lo que pasó con Montaño, ¿no? No sé. No, no fue tan parecido, pero bueno, el tema es que se lo llevaron a Matute como un trofeo de guerra. Como las banderas que se arranchaban, así se arrancaban los jugadores. Con Joner pasó algo parecido, creo que Joner había firmado con la U. Pero resultó más malo que el hambre. Sí, pero jugó en Alianza. Ajá. ¿Jugó en Alianza, claro? Juguó en la U. ¿De Luka? No, en Alianza. Por eso, pues jugó en Alianza. Claro, pero no hizo ni medio gol, creo. Pero en realidad sí se los quitó. Sí. Sí, 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 sí. Pero no era compararle a los jugadores con... No, no, pero si el resultado... Claro. Para que se la compare tenía que haber sacado Roberto Martínez. Claro, lo que pasa es que Juan era referente en Alianza. O sea, si hubiese sido bueno, no era un jugador identificado con la U. Claro, claro, claro. Claro, claro. La connotación era otra, ¿no? Pero, ¿tú estuviste cuando pasó lo de Jonier? Yo estuve al final, sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? O sea... Sí, sí, sí. Que Jonier creo que había firmado... Con Pacheco. Con Pacheco, un papel cualquiera. Como un compromiso. Sí, una promesa de que al final, sí, una cosa así. Y se va a Alianza. Y se va a Alianza. Y se va a Alianza. Pero es diferente, porque Luka ya estaba anunciado en la U. Claro, y encima le habían pagado el pasaje. Al menos devolvió el pasaje. Ni eso, estaba... ¿Quieres decirte a Carlos Franco? Bueno, Carlitos, a mí le van a...